Conmigo Paloma Conmigo Paloma Conmigo Paloma Conmigo Paloma Conmigo Paloma ¿Dónde quieres? ¿Dónde vas para eso? Para jugarlo en contacto. ¡Joder! No lo están dando en la madre. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un jugador agresivo, por la agresiva, aunque el Pokémon es un jugador vampiro, sí, pero no, salió el jugador mío, no estoy fuerte. Recuerdo haberlo jugado uno o dos veces, mamá, cuando era el chamánico. No, 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 no. Ok, ustedes que juegan esto, ¿dónde está el listado de lo que han matado? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video